¡Suscríbete al canal! El domingo se viene un videíto re loco Que quiero que lo miren y le presten mucha atención Así que si vos seguiste esta serie Míralo, y si no seguiste esta serie Porque no te gustó, porque te pareció una mierda Por todo lo que dijeron toda la serie Míralo mejor, porque te va a gustar el videíto Bueno, entonces ahora Estamos falsificando el problema, vamos a comenzar con esto No sé ni que mierda que hacer Pero vamos, el negro está armado con de todo En realidad tenía más arma Ranch que de pelotudo No importa, salsa Ranch Ok, a ver si este es raro Ah, no, pensé que era Ah, es un pelotudo cualquiera Ok, vamos como uno negro de color Corriendo donde tenemos que ir No sé ni para qué estamos corriendo Así, como unos giles Ahí va, vamos ¿Algo negro será? ¿Qué sé yo? Ok ¿Podré entrar? A ver si me dejan entrar Bueno, bueno, entré Entré sin problemas Entra agachado sin que lo vea nadie Y hay 20 millones de personas Boludo del otro lado Ahí está ¿Por qué no le puedo pegar? ¿Por qué no me deja dispararle, boludo? Tendrás que anular su capacidad de alertar a Dosan ¿Tienes alguna idea? Hackear los routers del campo y cambiar sus contraseñas Eso bloqueará su Wi-Fi para todos menos para nosotros Adelante, adelante, yo te juro Están hablando japonés, boludo Listo Ahí está, ahí está Control, posible objetivo en su zona No, no, necesito la llave acá Ok, ok Estoy tanteando, estoy tanteando Estoy tanteando cómo es la situación Estoy viendo A ver de qué se trata Cómo es, ¿viste? Bueno, puta madre que lo parí Ya arrancamos muriendo como un hijo de puta Es la última misión Así que me chupa un huevo Moriré millones de veces Pero voy a ser feliz Porque las misiones que son felices son esas Bueno, pará Ok Mierda, rey Tendrás que anular su capacidad de alertar a Dosan ¿Tienes alguna idea? Hackear los routers del campo y cambiar sus contraseñas Juro que podré hacer esto desde acá Adelante, adelante Yo te cubro Hackeando alguno de estos giles Como este, por ejemplo No, y después No, a ese no Hay uno que me está reviendo ¿Dónde está el otro que hay que hackear? Me acaban de bajar como un campeón No importa Bueno, y acá está la parte en la que ya pude entrar al servidor Y todo lo demás se me borró Porque esta mierda Esta serie está mal parida O sea, viene con quilombo Así que bueno Entré al servidor Bajé y se trepe el lotudece Bajé al servidor Y ahora viene la parte La que seguramente me tengo que escapar del edificio de Bloom Pero viene la parte complicada Porque no sé cómo garcha voy a hacer Porque seguramente hay dos millones de tipos esperándome Así que vamos a correr Ya hicimos explotar todos los servidores, todo No voy a volver a repetir la misión Esto ya es más para que, bueno Podamos ver la cinemática final Porque la verdad que estoy podrido ya de grabar esto Estoy re harto Lo grabé dos veces La dos veces se cagó Así que espero que esta no se cague Se caga, no quedamos sin finales Porque no pienso volver a grabarlo Acá están todos los chabones esperando Espera que voy a ¿Sabes qué pasa, loco? La voy a repudrir ¿Dónde está esto? Me tenés podrido No se muere más, boludo ¿Ve por qué le tiro con la pistolita común? Porque lo duermo de una Si le tiro con esta ametralladora de mierda Estoy siete días disparándole Y al hijo de mil Puta, no se muere Hace una hora y media que estoy acá para pasar esta misión Como un jeropa Y encima no grabo nada Se borró todo Estoy re caliente No estoy caliente Re caliente todo La concha del mono Ahora vas a ver cómo van a quedar Vamos a romper el orto a todos Manga de pelotudos Me están cagando a tiro por atrás del vidrio Me están cagando a tiro por atrás del vidrio No pasa nada No, soy un pelotudo, boludo Soy un pelotudo mental Soy un pelotudo mental Pelotudo No pasa nada No pasa nada Sos pelotudo No pasa nada Espero que no se rompa Boludo, se me llenó el disco Se me llenó el disco Grabando estos dos capítulos del orto Y nada Fum bajón Porque sí Tenemos una instrucción Averiguen qué pasa ahora Se incluye la pistola que tengo Tengo pistola frita La chiquita, digo Sí, listo Perfecto Hay que duerme Mierda Creo que eso no les gustó Ten mucho cuidado amigo Aún no sales de ahí Sí, lo sé Vienen tras de a mí Vamos a ir durmiéndolos de a poco A medida que lo vayamos teniendo cerca Uy, le veía No, dormí Ahí está Listo Ahí está Bueno, creo que haya muchos Sí, son dos mil A ver si puedo ¡No! ¿A qué le tirás, pelotudo? Ahí está Listo Dale ¿Cuántos quedan? ¿Estamos? Sí No sé por dónde ir, eh Vamos a hackear la puerta electrónica para abrir ¿Qué querés que haga, boludo? Allá arriba No llego ahí arriba, boludo Decime que era así No, pero tengo que meter un Tengo que meter un cuchuflito por ahí Por la ventana No, no hace falta Tengo que subir yo Ah, como subo por ahí Dejámoslo Lo más que puedo Hacer un salto medio ornamental acá No, no hace falta Creo que Podría utilizar la escalera Que es mucho más fácil Sangaranga la sangalfia Sangalfia la sangaranga Sí Sangaranga andangandrelfia Mira cómo vengo por acá Mirá, te deja aquí todas las cosas Dice que escape del edificio En realidad yo estoy haciendo esto Porque me quedo pendiente de hacerlo antes No lo hice cuando entré Así que No sé, capaz que significa algo Es una forma de salir más rápido Qué sé yo Estoy probando Estoy haciendo cosas Que es lo que me gusta Que me quede la cosa colgada Oh, me gusta que me quede colgada Ahí está El parkour que se mandó el gron, eh Se va a romper la boca Se sigue saltando así Ahí está Y ahí adentro había algo Que vaya a saber uno qué es Seguramente es una re pelotudez A ver qué hay acá Ah, guau Oh Qué copado, che No habrá muchas cosas Acá adentro ¿Para qué mierda vine? Ok Esto de que guarden en seguridad Boludeces No me gusta nada Vámonos al ascensor de una vez por todas Si nos vamos del carajo de esta misión Ahí está Cuando vinimos para acá Cuando entramos a la misión Que ustedes no lo vieron Porque obviamente la mierda no se grabó Este No había nadie No había ningún tipo para dispararle No había nada Entramos re bien Y el negro dice Qué raro que no haya nadie Y así era obvio Que iba a venirse un re quilombo Pero no importa Dale Tocá el botón Dale guacho Tocá el botón Perro guacho Tocá el botón Puta madre Arriba se pudre Arriba están todos Esperándonos Dale Está Tibón Esperándonos afuera Está Tibón Esperándonos en la calle Está ahí esperando a que Uy Cómo la cagué acá Cómo la cagué acá No te me vas a morir acá Negro Cómo pija Me voy a escapar Acá Si están todos los pelotudos Ahí esperando Boludo Están todos los logis Ahí Vamos a meterlo acá Y a esperar a que se distribuya Porque si no Claro Vienen todos juntos Boludos Un quilombo Para cuando están todos Distribuyidos por ahí Nosotros nos mandamos Corriendo por atrás Como unos giles Ahí está Distribúyanse 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 Oh Está bien Todo para acá A ver si le puedo hacer Algo a este Hermanos Que vean la fuerza De los Blackbats Uy 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 Oh Lo tengo atrás Ningún maten a ningún intruso Que es el negro Que es bueno No maten al negro bueno Maten a los negros Cuando son malos Visto Salí boludo Tanto que lo me apretó un botón Puedo mirar lo que tarda En apretar un puto botón Le dan un trofeo Hackeé al mundo Vamos los pibes Lo terminé Es la última misión Que está Hackeé al mundo Dale Terminó Dale Terminó Dale Terminó Dale que termina Dale que termina Dale Terminó Dale Terminó A ver A ver ¿Qué tal, hombre? Lo fueron a ver ¿Sabes qué? Aún no entiendo Qué ganas Al venir hasta aquí Ah, quieto Quieto, quieto No querrás probar Tu hombría Con esta mierda ¿Pretendes impedirnoslo? A ver ¿A George de la jungla Y a ti? No sé Yo apostaría por mí Carajo Todas las vegas lo harían Ah, George de la jungla Ya sé quién es ese fósil Ya estuve en la cabeza De Ray Kenny Toqueteando su código Mejorándolo Sobreescribiéndolo Pero déjame felicitarte Demostraste aguante Para trabajar con herramientas Del paleolítico Te felicito Perfecto Sí, hijo de puta No te pongas tan duro Conmigo Dos años Esto no es lo que se llama Una visita de cortesía Es más bien Una ¿Cómo la definirías? Como una cogida rápida Si acaso Sí ¡Opa! Eso Exacto Sí, bueno Yo siempre quiero coger Pero Pero ¿Por qué demonios están aquí? Hombre Igual es importante Te contaré Te contaré una historia A ver La historia del negro Nuestra historia Todo lo que has hecho Ahora es público Violar la confianza de la gente Manipular la bolsa de valores Las mentiras El fraude El puto Bellweather Todo Están alerdeando No Mirate Está saliendo del teléfono ¿Qué crees? ¿Qué pasará si contestas esta vez? ¿Acaso será Bloom Para mandarte a un pelotón de fusilamiento? O quizás tu abogado Para decirte que no hay un pelotón de esconderse O quizás solo un vendedor Esta vez deberías contestar A ver, levanta Sea quien sea Ya no joderás a nadie más Piu, piu ¿Qué es eso? Tracer, boludo Pensé que le iban a cagar la trompa Ahí viene la policía El negro se esconde Perfecto Lo arrestaron Yo pensé que iban a volar el edificio a la mierda Muy bien, querido Muy bien, 10 ¿Y así termina la historia? ¿Con el hombre El hombre malo preso? O sea 23 capítulos 24 capítulos Para que el chabón vaya preso Ah, y está festeje Por lo menos mostrame las tetas Simetra, no ¿Cómo era? No sé No, sombra Citaras, Simetra Son todo igual Ay, dame un abrazo Rasta, te quiero mucho Gracias por el Es sinónimo de sus miedos Del miedo al otro Sí El chabón se mandó La canción de San Francisco Intentaron aislarlos Se llama Divide y vencerás Y los engañaron Para que pensaran Que lo habían pedido Incluso No sé 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 Les mintieron Y nosotros prometimos anlatar y contar la verdad Los invitamos a unirse y lo hicieron Respondieron al unísono No nos mentirán No tendremos miedo Nosotros no callaremos Muy bien querido Muy bien Díez Gracias Veamos como es el mundo cuando no hay miedo a luchar juntos Vamos a ver que mierda pasa ahora Y la parte de la que el negro se roba todo Dedsec, la célula hacktivista de San Francisco Develó lo que sería posiblemente El mayor escándalo de Silicon Valley Hasta el momento Los hackers tienen pruebas que revelan Que el director de tecnología de Bloom Dosan Nemec Accedía a los datos de CTOS Para su beneficio político y financiero Nemec fue arrestado Y se enfrenta a numerosas denuncias por fraude Y las autoridades bloquearon sus cuentas La relacionista pública de Bloom, Charlotte Garner Dice que están sorprendidos Que están investigando el caso Y cooperando con las autoridades Las pruebas podrían enviar a Nemec tras las rejas Durante una larga temporada Ah, creo que te interesa oír esto A ver Está hablando raro Pero no hay la voz así del chabón Empresas especializadas En rastear y manipular Cada aspecto de nuestras vidas Bloom pensó que nos utilizaría Para mazar a estas compañías Hacia el CTOS Todos esos datos Estarían protegidos Y controlados Por un programa maestro Pero no hemos jugado el video Anulamos durante varios días El CTOS Los destapamos uno a uno Termamos su credibilidad Y evitamos la aparición De un estado de control público Juntos El CEC le ha dejado Al intocable gran embargo Su primer comorado El vocero oficial de Bloom 2MF Pasará el resto de sus días Gracias a nuestro cabal Usaba sus conexiones Para aprovecharse Del sistema de Bloom Será un chivo espetón Señalado como corrupto Firmarán que ha sido Un isquete aislado Pero no dejaremos Que escapen Ya hemos demostrado Su credibilidad Atomada como tecnológica Un gran poder Conlleva cada unidad Bloom y sus aduladores Enfrentan ahora Un avalanche De medidas legales E investigaciones La confianza en el CTOS Es más baja que nunca Le sobra nuestra El tema La máquina de la codicia No descansará Si no existiera el desepio A veces no pueden hacer nada Se van a hackear los huevos Porque no hay nada Para hackear No sé tampoco Somos más que ellos Con cada indiscreción Cada escándalo Cada staff Más gente se nos une Vamos a estar vigilantes DedSec nos ha perdido Hagan lo que duro Hasta que punto Es exageración De verdad Tiene alcance mundial Aparecen nuevos Móviles DedSec Por todos lados Punto wow Que le costaba Hacer un punto mp3 Y no solo ellos No logramos estar al día De todos los nuevos Hacktivistas Ok Haz la llamada Seguro Hazlo Y así termina Los perros Watcho 2 La venganza De los perros Y esta fue La serie de Watchtok 2 Que se hizo larga Como mi poronga La verdad que se terminó Espero que hayan disfrutado Los que les gustó la serie Los que no les gustó Bueno lamentablemente La tienen que fumar Las series se terminan Se juegan hasta el final No importa si le gusta a uno Si tiene 3000 vistas O si tiene 700.000 vistas Lo que importa acá Es que La serie Cuando ganó Y se comenzó Yo hice una votación La serie ganó La hice hasta el final ¿Por qué? Y porque Esos 3000 pibes Esas 3000 vistas que tiene Son 3000 chabones Que la están siguiendo Y yo no se la puedo cortar Como hoy hago una serie de esta Que por ahí no les gusta a todos O por ahí hago una serie Que les gusta a todo el mundo Y meten 500.000 vistas por video A mi la verdad que me chupo un huevo Yo no voy a dejar tirado A los pibes Aunque sean 300 Que estén mirando La ¿Cómo se llama? La serie Así que por eso la serie La acabo de terminar Igualmente presten mucha atención Al video del sábado Al video que voy a sacar el domingo Y que voy a estar hablando Un poquito de Un poquito de algunas cosas Que tienen que estar al tanto Les mando un beso grande Y gracias por acompañarnos en la serie Los que los acompañan Y a los que no Bueno, está bien Gracias igual Suscribite a Jugando con Natalia Seguime en Instagram En Juanma Paradiso Y nos vemos en la próxima Chao negro Hasta luego Y hasta luego Subtitulado por Jnkoil